En la guitarra tenemos al maestro Eric Lira en los repitos En el bajo está Pepe McCartney Osvaldo está en la guitarra rítmica Increíble o leno Yo soy Handelin en la batería Nuestro director artístico con más de 30 años de experiencia El maestro Alejandro Bongar, tengo un aplauso para él Vamos a buscar algo romántico, soledad El maestro mexicano Carlos Santander No, 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 no Tome la guitarra No, no. 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 No, no.